Hola, ¿cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Laura y para los que ya hacen parte de este canal, nuevamente les doy la bienvenida. El día de hoy les enseñaré a preparar de una manera fácil y rápida aritos de cebolla en nuestra freidora de aire. Acompáñame hasta el final del vídeo para que te enteres cómo hacer esta deliciosa preparación. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta preparación serán cebolla, miga de pan, huevo batido y sal pimentado. También le agregué sal de ajo, sal de cebolla y un poco de comino y harina de trigo, la cual también tiene un poco de sal. Es importante que una vez que hayas partido los aros de tu cebolla de más o menos un centímetro de ancho y utilices únicamente los aros grandes, los pongas a remojar en agua. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque con ello quitaremos el sabor fuerte que suele traer la cebolla cuando está recién partida. Luego de que hemos sometido a remojo nuestra cebolla, vamos a escurrirla muy bien y luego vamos a tomar cada uno de los aros y los vamos a llevar a la harina de trigo. Vamos a untarlos muy bien de esta mezcla de harina de trigo y sal y los vamos a ir reservando en un trozo de servilleta. Una vez que hayamos enharinado todos nuestros aros de cebolla, vamos a coger el sobrante de la harina y la vamos a agregar al huevo y vamos a mezclar muy bien esta preparación. Una vez que ya tenemos lista esta mezcla, vamos entonces a empezar a pasar los aros de cebolla a ella y luego a nuestra harina de pan. Y vamos a reservar. Recuerden, huevo, miga de pan y reservar. Una vez ya tenemos listos nuestros aros de cebolla, vamos a llevarlos a la freidora. Ahora vamos a precalentar nuestra freidora a 180 grados centígrados y una vez nuestra luz naranja se apague, vamos a poner en ella nuestros deliciosos aros de cebolla. Ya es momento de poner en nuestra freidora los aritos de cebolla. Y vamos a llevar a cocción a 180 grados durante 15 minutos. Cuando haya transcurrido la mitad del tiempo, vamos a abrir nuestra sartén y vamos a girar nuestros aritos de cebolla para que estos queden doraditos y crocantes por todos los lados. Ya ha pasado la mitad de tiempo desde que inició nuestra cocción y lo que vamos a hacer ahora es abrir nuestra sartén y revisar nuestras cebollas y también girarlas. Y vamos a llevar nuevamente a cocción lo que resta de tiempo. Y una vez suena en nuestra freidora, es momento de sacar nuestros deliciosos aritos de cebolla. Yo ya había preparado una primera tanda de aritos de cebolla porque la verdad esta receta me encanta. Y así quedan nuestros deliciosos aritos de cebolla hechos en la freidora de aire. ¿Y qué tal te pareció esta preparación? Súper fácil y rápida. Además, es ideal para compartir en familia. Y bien, como ya tú sabes que es política de este canal hasta no probar, no opinar. Así que vamos a ver qué tal quedaron estas deliciosas cebollitas. La verdad, quedaron súper deliciosos estos aritos de cebolla. Quiero que te animes y tú también los prepares en casa y me dejes aquí en los comentarios qué tal te fue con esta receta. Recuerda también seguirme en mis redes sociales, en Facebook e Instagram, me encuentras como Do It Laura. Por ahí me puedes compartir fotografías de tus preparaciones, yo te estaré viendo y estaré compartiendo también tus recetas. Y así, en tan solo 15 minutos, hemos preparado en nuestra freidora de aire unos deliciosos aritos de cebolla para compartir en familia. Y lo que soy yo, me voy ya mismo a disfrutar de estos deliciosos aritos de cebolla. Mientras tanto, tú le vas a dar like a este video si te gustó, te vas a suscribir al canal y vas a activar la campanita de notificaciones para que de esa manera YouTube te avise en exclusiva cada que yo publico contenido y así no te pierdas absolutamente nada de lo que traigo cada semana para ti. Y bueno, no siendo más me despido y como siempre te digo, recuerda que esto es Do It Laura. ¡Suscríbete al canal!